La semana pasada comenzó a circular un rumor de que Francisca García Biodoro había sido víctima de infidelidad por parte de su pareja, el arquitecto Felipe Asadi, con una alumna. Fue la misma conductora de primer plano quien salió al paso y desmintió dicho suceso. ¿Por qué querrán destruir el amor de la Fran? ¿O será que ese amor ya está en cenizas? Intrusos. El rumor que comenzó a circular por el mundo de la farándula del supuesto quiebre por causas de infidelidad entre Fran García Biodoro y Felipe Asadi, esa historia que no contaba con pruebas claves, fue desmentida por una de sus protagonistas. Chiquillos, ustedes están bastante perdidos con ese tema, yo entiendo cómo es la farándula, entiendo los rumores, yo, Felipe es un tremendo tipo y yo le doy toda mi confianza a él. Pero al parecer, las cosas no estarían color de rosa entre la pareja. Estamos en procesos. Estamos en procesos. Los rumores acerca de la afera entre Felipe y un estudiante no fueron lo único que tendría algo de gastar esta relación. La llegada del ex de Fran a Chilevisión sería otro detonante de su mal momento. Claro, nos referimos a Julio César Rodríguez, personaje que tendría mucha importancia en la supuesta ruptura de la pareja. Intrusos. Se dice que la llegada del ex Bienvenidos a Chilevisión sería la razón del quiebre entre la animadora y el arquitecto. Fuentes intrusas comentan desde que Julio César comenzó a negociar su llegada a Chilevisión, se acercó mucho a su expareja. De hecho, la defendió públicamente tras el conflicto de primer plano. O sea, yo creo que la Francisca tiene que transformarse en una animadora más integral. No creo que alguien tenga que animar 20 años, 30 años el mismo programa. ¿Será verdad el quiebre de la pareja? Felipe viene llegando a Buenos Aires. ¿Qué tal está la relación con Francisca García Buidobro? ¿Todo bien o no? Felipe, conversa con nosotros un segundito. No tengo ganas, me hemo cansado. Ahí está Felipe, Pololo Francisca García Buidobro. No quise conversar con nosotros, dijo estar cansado. Viene llegando a Buenos Aires. A parecer no le pareció muy agradable nuestra visita acá. Ahora con Julio César ya fuera del ex canal del Angelito y más cerca de Fran García Buidobro, ¿podrá traer más problemas para la relación a Sadie García Buidobro? Yo insisto, creo que Francisca García Buidobro es una mujer bastante independiente, una mujer que es capaz de sobrellevar su vida completamente sin tener un hombre al lado. Pero, y por lo mismo, no creo que una infidelidad sea razón suficiente para que ella se desmorone. Tengo ideas si es así o no y si fuera así encuentro que uno no tiene nada que andar metiéndose como en la vida de las parejas de las personas. Ahora, sin duda que yo creo que en cualquier minuto un mal momento personal, ya sea de pareja o de familia, o sea, por mucho que no se nota a lo mejor en pantalla, obviamente yo creo que te afecta, pues a todos nos afecta. Yo no sé si es cierto, a mí no me consta, pero sí así es un poco inevitable que los problemas que no tenga no afecten de cierta forma el trabajo, ¿no? Porque además uno trabaja como con los estados de ánimo, con entregar energía y buena onda. Cuando tú tienes la cabeza en otro lado, claramente cuesta un poco más. O sea, puede hacer, pero cuesta más. El destino dirá si la Fran logra salir al paso a los rumores y problemas con Felipe, pero lo que está claro es que la relación está en un negro momento. Ya estamos en procesos.